Hola, ¿todo bien? ¡Bien! ¡Woo! ¡Qué buena onda! Che, ¿vieron que se murió Cacho Castaña? Voy a hablarlo ahora porque estamos todos como muy preocupados, pendientes de eso, ¿no? Agarré. Ey, sí, parece que Cacho no se quería ir, pero pasó la muerte y le dijo Relajate y gozá. Y se lo llevó igual sin su consentimiento. ¡Qué bueno que les gustó porque eso fue lo único bueno que tenía! Así que ya está. Yo vi el debate, o sea, no vi el debate presidencial entero. Aplauda a la gente que vio el debate presidencial entero. Son un montón, yo pensé que no... Yo intenté tres veces verlo y me quedé dormida las tres veces, ¿no? Lo único que pude sacar como conclusión de lo que escuché fue que Centurión es igual a Voldemort. Es igual, boludo. No sé, bueno. Te dije, yo hice. Lo de Cacho era lo mejor. Bueno. Mi mamá trabaja en una escuela del Estado y hace poco se fue a Barcelona de viaje porque mi hermana vive allá. Porque, bueno, mi hermana tiene suerte. Y yo estoy acá haciendo estándar. Gratis. Y, bueno, mi mamá se fue para allá y estuvo re bueno. Estuve viajando porque mi hermana la invitó. Y cuando volvió del viaje, su jefa, o sea, la directora de la escuela, quería proyectar en pantalla gigante para que vean todos los alumnes de la escuela el viaje de mi mamá, o sea, las fotos del viaje. Y mi mamá le dice, pero ¿por qué no tiene nada que ver? ¿Por qué quiere proyectar mis fotos? Porque quiero que todos los chicos vean que aunque uno puede ser portero de escuela, igual puede cumplir sus sueños. Bueno, eso no es un chiste, es la realidad. Ay, bueno. Ya, por suerte tenemos pocos minutos cada uno. El otro día me tomé un Uber que ni bien subí me dijo, ¿quiere escuchar alguna música particular? Y yo en ese momento pensé, ay, qué amor este Uber, le voy a poner cinco estrellas. Señora, me bajo ahora. Le dije, cero. Ni una. ¿Cómo me va a decir señora? El otro día fui a un cumpleaños de una amiga y era medio hippie, como que era una varieté, viste, re buena onda. Y como que estaba re sucio todo el lugar. Tipo, había vinos tirados, o sea, botellas, viste, los cadáveres, ¿no? Como que iban quedando por ahí. Y digo, loco, hippies eran los de antes. En mi época uno se tomaba un cartón de vino, se daba vuelta y cuando volvía a mirar para atrás ya era una billetera, eso. Bueno. Cuando me voy, voy en un transporte público y no quiero que nadie se me sienta al lado, voy leyendo la Biblia. Con cara de... ¿Qué ganas tengo de hablar con gente? Y no se me sienta nadie al lado. Bueno. Cuando estaba en la parada del colectivo y había una nena, viste, con los papás. Y la nena le dijo, si no me compran Coca-Cola les voy a cortar el cuello. Y toda la gente que estaba en la fila fue como que dijo, what the fuck. ¿Qué nena esta qué? ¿Qué es la nena esta que adoptaron? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y después el padre le dice, las nenas lindas no dicen esas cosas. Ah, no, es cierto que igual vos no sos una nena linda. Y fue como, ay, por favor, que esa nena le corte el cuello. Bueno. ¿Están bien? La verdad es que siempre llego temprano a la jam y no me toca nunca primera, entonces ya tengo suficiente alcohol en sangre como para hacer buenos chistes. Y hoy llegué y fui primera y fue como, todavía no escabé. Bueno. Creo que me voy a ir con dignidad. Si le podemos llamar a esto de dignidad, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Les puedo contar una anécdota. ¿Quieren? Sí. Bueno, antes les voy a decir... ¿Viste cuando tenés una relación, un vínculo enfermizo? No. ¿Alguien dijo no antes de que termine la frase? No tiene vínculos. Bueno. Qué bueno. Cuando tenés un vínculo enfermizo con el delivery, ¿qué llamás? Es como, estás llegando una hora tarde. Están jugando con el tiempo del cliente. No voy a pedir nunca más. No, no quiero nada. Devuélvanme la plata. Bueno, bueno. Y a la semana siguiente llamás y decís... Hola. Sí, sí, de Arenales. Te quería pedir una grande buzarela, por favor. Sí. Bueno, no hay problema. Sin aceituna, sí, no pasa nada. Está bien. La voy a buscar. Dale, llueve. Pero no importa. Bueno. Les voy a contar entonces cuando una vez comí hongos. ¿Alguien comió hongos acá? Sí. ¿Hongo de... No, no, no. ¿Hongo... ¿Cugumelo? Sí, sí. Sí. Somos cuatro. Bueno, no importa. Yo estaba en el norte con mis amigos en Rosario de Lerma, en Salta, y se nos ocurrió una idea genial que fue ir al medio del monte a buscar cucumelo. Y fuimos, y estuvo re bueno, y nos comimos los cucumelos ahí directamente, o sea, el cucumelo sale de la caca del cebú. Hermoso, ¿viste? Hemos comido caca de tanta forma, si no nos dimos cuenta. ¿Por qué dice esto? Bueno. Y estábamos ahí caminando por todo el monte buscando dónde estaban los cebús, ¿viste? Como mirando ahí. Bueno, y encontramos. Y está re bueno. Nos limpiamos un poco así. Y nos... ¿Qué me importó? La caca. Yo quería estar re loca. Bueno. Y me comí los hongos, todos nos comimos los hongos, éramos como doce, ponele. Y nada, la reflayábamos, había un agua ahí, nos metimos todos en bolas. Qué bueno, hasta jirafas eran troncos. Y todo así, hasta que de repente se empezó a hacer de noche. Y claro, estábamos como en Narnia, nosotros. Y de repente uno dice, che, boludo, se está haciendo de noche. Y es como, ah, ¿y alguien sabe cómo salir de acá? No. Ok. Íbamos, o sea, no se veía nada. Estaba más oscuro que esto, ¿no? Porque estaba muy oscuro, muy oscuro. Íbamos caminando así, yo no veo encima. Tengo miopía y astigmatismo. Un montón. Soy re ciega. No distinguía el piso del pasto del agua de nada. La pasé re mal. Pero por suerte, a mí me pegó re triste, ¿no? El viaje como, ay, me voy a morir en el medio del monte. Y a un amigo le pintó la chamánica. Él me salvó la vida. O sea, yo estoy convencida de que mi amigo me salvó la vida. El chabón tenía una piedra colgada acá. Se la saca y me dice, a partir de ahora... Fiorella, no vas a ver más con los ojos. No, ya igual no estaba viendo, pero... A partir de ahora vas a ver con los pies. Y esta piedra te va a guiar por tu camino. Nada, yo ahí me di cuenta que tenía luces para hacer malabares en la mochila y las prendimos. Y llegamos hasta la carpa de uno de los pibes que era un enfermo mental y había parado todo el viaje en el medio del monte. En carpa. Un frío, una mierda, todo, ¿viste? Y dice, yo tengo una antorcha. Si alguien me da una media, podemos prender, no sé qué. Prendimos una antorcha, una vaca, así. Y fue como, ah, lejó un charlaro, una vaca. Y yo creo que la vaca dijo lo mismo. Sí, gracias por la luz, pero me voy a ir. No sé qué más decirles. La verdad que ayer fui a un Open Mic y me gasté toda la grasositud que tenía. Así que bueno, gracias. ¿La pasaron bien igual? Lo bueno es que ahora vienen un montón de comediantes que van a tener mejores chistes que los míos. Nos vemos en esto con Félix Buena Ventura.